Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Atención al mega vídeo de hoy porque hoy empezamos nueva serie en el canal. Hoy chicos comenzamos con la tiranía del Rey Washington. Este DLC que me habéis pedido un montón de veces en el canal, no hay razón, súbelo, súbelo. Pues perfecto chicos, vamos a subirlo y la idea es, como Rogue, terminarlo antes de que salga Assassin's Creed Origins, al menos algún episodio. Deciros chicos que esta serie va a ser en episodios cortos, no va a ser en episodios largos y la razón de esto es porque no quiero subir mucho más contenido de aquí hasta que salga Assassin's Creed Origins. Porque yo tengo más o menos un esquema en mi cabeza de lo que quiero subir antes de Assassin's Creed Origins y después de Assassin's Creed Origins. Porque si no va a llegar un momento en que me quedes en Assassin's Creed y que subo al canal. Ese es el miedo que yo tengo. Pero bueno chicos, me estoy planeando un montón de cosas, pero bueno ya haré un vídeo al respecto próximamente y ya veré que hago. Pero de momento chicos, hoy comenzamos nueva serie en el canal y como he dicho, hoy empezamos con la tiranía del Rey Washington. La verdad, es un DLC que nunca ha jugado, es un DLC que lo único que sé es que estamos como en una realidad distinta, que George Washington tiene su poder el fruto. La habrá corrompido y poco más, no sé, nada más, eh, absolutamente nada más chicos. Así que espero que este DLC me sorprenda para mí. Como digo chicos, al no haberlo jugado nunca, va a ser la primera vez el ver mi reacción jugando. Así que por supuesto chicos, dad un like si os mola esta mega serie. Y ahora sí que sí, ponedos bien cómodos y comencemos con el mega vídeo. Let's go. Y bueno chicos, ya estamos aquí y atención porque ha llegado el momento, la tiranía del Rey Washington. Madre mía, una serie que me la habéis pedido bastante. Y ha llegado el momento chicos, ha llegado el momento porque digo, vamos a ver, quiero continuar con más Assassin's Creed en el futuro. Y digo, pues ahora es el mejor momento para empezar este DLC que nunca he jugado. Así que empezamos a ello chicos. Vale chicos, lo tenemos. Listo. Episodio 1, la infamia. No sé cuánto, cómo serán estos DLCs, sé que es como cosas sobrenaturales y cosas muy raras. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe, absoluta. Eh, ¿quién dice? El poder absoluto corrompe absolutamente, vale. Es que me está tapando el micro en oreja. Vale chicos, en un principio esto es hacer una miniserie en plan episodios cortos. Porque si no veo que me quedo sin tiempo. Paras inscritores, vamos. Vale, vamos a George Washington con el fruto. A Connor. Joder. Tú, menuda intro más bestia, eh. Te lo presentarás y todo en plan, pum, de golpe. Vale. Raton a Ketton. Raton a Ketton, despierta. La madre. Raton a Ketton, arriba. Debemos irnos. Madre, ¿qué estás haciendo aquí? Madre, tú. ¿Todavía sueñas? Vinimos aquí juntos. Debemos irnos. Pensaba. Te había perdido. Pero estás aquí. Estoy aquí, siempre he estado aquí. Joder. Flipas, tío. Flipas. Mejor que bien. Bien. Ahora ven. He oído gritos que ni en qué acerca. Hay que averiguar qué está pasando. Flipas, tío, eh. Pero flipas. Que la vemos morir en Assassin's Creed 3. Y ahora estamos en esta... En esta historia que de verdad yo, como digo, nunca lo jugué. Entonces no entiendo. Sé que es algo relacionado con el fruto, pero no entiendo qué pasa. Madre, tú. Esto es flipante. Es que estoy flipando, eh, chicos. ¿Qué has hecho? Sí, porque ahora mismo Connor está perdidísimo. Está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Porque esto para él es como si fuese un sueño o algo. Porque si no... Madre, tú. Es que estoy completamente flipando, eh. Vale, vamos a seguirla. Defienda a la mujer. Cuida. Bueno, defienda a tu madre, será, no. Ah, no, cazadora. Ya están dando ahí o algo. Vale, vale. Pues lo que decía, chicos. Yo de este DLC sé lo justo. Sé que es un poco sobrenatural en algunas cosillas. Pero poco más. Oye, por cierto, en este DLC es brutal, eh. Vale, tenemos la hoja oculta y todo. Es que esto es rarísimo, chicos. Vamos a ver. Es como una realidad paralela, pero tenemos la hoja oculta. ¿Por qué ha enviado Washington a sus hombres a la frontera? Washington. Pueda encontrar a alguien. Una mujer nativa que intentó quitárselo. No serás tú quien me delate. Está buscando a ella, eh. Está buscando a Tío. ¿Qué tiene que ver Washington con esto? Ya no es comandante en jefe. Se retiró a Mount Vernon. Una hermosa fantasía, Ratón Aketon. Pero sabes que Washington enloqueció de poder hace mucho. Intenté detenerlo y fallé. Y ahora he provocado esta ira sobre mi pueblo. No lo entiendo. Nada encaja. No, no, no. Estoy perdidísimo, tío. Están asaltando Concord y asesinando a todo el mundo. Te buscan a ti, Caxi Tzio. ¿El rey Washington? Vamos. El rey Washington. Tío, estoy perdidísimo, eh. Pero perdidísimo. Pero de verdad, chicos, estoy súper perdido, eh. Vale, vamos a avanzar. Míralo, tío. Míralo. Se está liando aquí, eh. Decidnos dónde está y esta gente vivirá. Reusad y Arderán. Es bastante fácil de entender. No conocemos a quien buscas. Muy bien. Por favor, por favor. Ahí dentro hay mujeres y niños. ¿Eres un monstruo? No lo hagas. Os lo he advertido. Joder, tío. Ha empezado muy fuerte este DLC, chicos. Me gusta bastante. Lo que pasa es que, como digo, es que hay muchas cosas que no se entiende. Vale, chicos. Asesina. Cinco casacas azules en la iglesia sin que te detecten. Perfecto. Me acabo de dar cuenta porque estoy viendo que Connor no tiene brazalete y es que no tenemos la hoja oculta. Sino que esto de aquí es un cuchillo. Lo que pasa es que yo creía que era la hoja oculta porque me está tapando el micro. Lo que viene a hacer un cacho de tele. Y claro, yo pensaba que era la hoja oculta. Pero no, no, no. Es un cuchillo. Entonces ya empieza a tener algo más de sentido porque es una historia distinta a lo que me está contando en Assassin's Creed 3. Y ya me extrañaba a mí que lo que viene a ganar a ser Connor tuviera... Lo que viene a ganar a ser Connor. Vaya... Perfecto. Que Connor tuviese una hoja oculta. Vale, perfecto. Vamos a esperar a que venga este hombre. Eso es. Tú ven. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vale. Eso es. Entonces quedaría este enemigo que viene por aquí y ya valerían dos. Y faltarían tres más para matar a lo que viene a ganar a ser a cinco guardias y conseguir el objetivo al 100%. Vale, para matar a este objetivo vamos a ver cómo lo hacemos. Yo creo que la mejor opción va a ser esperar a que se dé la vuelta y ahí atacar. Vale, ahora sí. Esperamos a que venga. Eso es. Apercate, 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 apercate. Vale, listo. Quedarían dos más, eh. Quedarían dos más. Y uno lo tenemos por aquí. Según veo en el minimapa. Eso es. Vale, buena. Y quedaría el último, que es ese de ahí. Vale. Y para llegar a ese de ahí, vamos a ver cómo lo hacemos. Porque claro, esto va a estar un poco más complicado. Porque yo le metería un flechazo, lo que pasa. ¿Qué pasa? El mando. Joder, de verdad. Últimamente se me está desconectando todo el rato el mando y me quedo en plan flipando porque digo, oye, ¿qué pasa aquí? Para llegar aquí. Eso es. Dime que lo tengo. ¿Lo tengo ya? No sé si me ha marcado cómo he conseguido o no. Creo que no. Pero vamos, creo que debería tenerlo, eh. Vale, eso es. Vale, vamos a luchar aquí un poco. Eso es. Oye, lo he hecho en sigilo, no me han pillado ni nada. Entonces, técnicamente, lo debería tener, eh. Así que es más vale que me lo dé porque lo había conseguido. Vale, eso es. Oye, de verdad, ¿el mando este me está vacilando, tío? ¿O qué está pasando a ti? Vengo con refuerzos. Vamos a ello. Pila por aquí. En principio ya debería funcionar en condiciones porque si no, madre mía. Vale, eso, chicos. Abrimos la puerta. Vamos. Vamos. Eso es. Vale. No me ha marcado el objetivo al 100% y me embosquea porque lo he hecho, eh, chicos. Lo he hecho al 100% al menos lo que ponía. Madre, tú. Madre. ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Había escucha pero digo, no, no creo que sea, ¿verdad? Joder, ha tirado una bola de cañón. Tú, ¿qué comienza el DLC, eh? Toma por saco. Toma por saco, tío. Toma por saco. Tío, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando, joder? Madre mía. Madre mía. Menudo comienzo, eh. Otra. Y número más como... Me cago un... Vale, vamos a ir aquí ya. Vamos a ir aquí. Es que la había conseguido, eh. Vamos, 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 vamos. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Está todo reventado, eh. Todo re... Madre. Es que está siendo esto flipante, chicos. Pero flipante, eh. Vale, cuidado. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Corre, 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 corre. Mira que bombardeo a la ciudad, eh. Vamos, la haremos. No, no, yo tampoco. Estoy perdidísimo, eh, ahora mismo. Vale. Eso es. Tenemos que subir arriba y matar a todos. Vamos. Madre mía. Es que está súper tenso esto, eh. Vale, eso es. Vale. Vale, buena. Buena. Uf, esa muerta ha sido un poco falsa, pero bueno. Vamos. Esa. Y a ti. Oh, buenísima, tío. Buenísima. Madre mía, la que hemos liado. Vale. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos a disparar con el cañón, no creo, ¿no? Sería todo bestia, eh. Míralo. Míralo. Vamos a ir. Buah. Buah. Flipas. Vale, vamos. Ahora estos, corre. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con estos? Si sí que tenemos que disparar, ya lo sé. Vamos ahí. Destrozo máximo, tío. Destrozo máximo. Vale. Esperamos a que vengan aquí otra vez. Eso es. Madre mía, tío. Qué destrozo, tío. Y otra vez. Tengo que ir otra vez a estos, porque es que estos que van caminando, aparte que no. Pero la lían. Vale. Buena. Es que casi como que no tengo tiempo, eh. Vale. Buena. Y ese todavía vive, eh. Vamos. Eso es. Buena, buena, buena. Vale, perfecto. Lo estamos haciendo súper bien, chicos. Estamos impidiendo que pasen. Porque es que si pasen, no la van a liar, eh. No, no. Se me va, 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 se me va. No me lo puedo creer, tío. Se me ha ido. No me lo puedo creer, tío. Evita que ni... Tío, lo estoy haciendo todo perfecto y uno me la tiene que liar. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Joder, tío. Por uno, de verdad. Uno que se me escapa, me la lía, tío. Con el caballo de las narices. Ah, qué rabia, tío. Vale. Oye, es brutal, tío. Brutal como dice de TLC. Brutal, eh. Vamos. Cetro. Sí, sí, que nos explique porque, de verdad, es que esto estoy súper perdido. Vale. Cuidado. Vamos. Esa es. Vamos. Venga, levanta, levanta. Esa es. Vamos. Vale. Buena. Continuamos, venga. Vamos, vamos, vamos. Joder, es que la que salga de aquí en un momento es brutal, tío. Menudo comienzo, tío. Es que es un comienzo, pero, de verdad, épico. Hasta más no poder. Vale. Vamos, 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 vamos. ¿Sabes? Corre, 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 corre. Madre mía, tío. Y ese hombre sin texturizar. ¿Qué acaba de pasar aquí, tío? ¿Qué está pasando aquí? Cuidado. De verdad, yo creo que ya... Otro más, tío. Madre mía, pero si están sin las texturas. Joder. Me ha acabado de muerto, tío. Tú qué bestia. ¿Qué pasa? Tío, ¿qué está pasando? Vale, esperemos que ahora mismo no se quede parado otra vez. Porque si no, ya sería bastante raro, ¿no? Es que se ha quedado en plan congelada ahí y no avanzaba. Se ha quedado quieta y yo, pues nada. Vale, vamos a ver si ahora ya va bien. Oye, flipante, ¿eh? Me mola. Me mola como... Mira cómo va con el cuchillo, con el tomahawk. Me mola. Madre mía. A ver si ya decía yo que algo pasaba. Ahí está donde me ha pasado. Mira, se está quemando, tío. Se está quemando, tío. Qué barbaridad. Ahí está, Washington. Ahí está. Comandante Washington, ¿por qué hace esto? Después de todo lo que logramos, ¡recupera el sentido! No sé, tío. De verdad, es que estoy súper perdido, ¿eh? Estoy, de verdad, súper perdido. No he permitido... Vale. Eso es. Vale, eso es. Corre, 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 corre. ¡Vamos! Bien. Vale, bien. Estamos haciendo bien, ¿eh? No, no, joder. Es que, madre mía, si aparece uno en cada punta y tengo que ir corriendo del otro lado... Ya me dices. Vamos. Vamos. Esas. ¿Ya? Más, joder. Vamos, venga, vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Dos más ahora, tío. Madre mía, la que se lleva puesta no la sabe ni él. Corre, 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 corre. Flecha. Vale, fuera. Madre mía, si no, no llegaba, ¿eh? Vale, bien. ¿Ya? Dime que sí. Uf, madre mía, tú, menudo capítulo de... Es que no tiene sentido, de verdad. Es que no tiene sentido, no tiene nada de sentido este DLC. Por lo menos yo todavía no lo estoy viendo en sentido, chicos. Ha empezado muy fuerte, pero... Uf, estoy súper perdido. Madre mía. Ha intentado destruir toda la ciudad. Y es culpa mía. No entiendo nada. Washington me conoce. Si algo sé es que es un hombre de razón. Pero ese no era el mismo a quien una vez llamé amigo. ¿Te encuentras bien? ¿Cuándo has conocido tú a ese monstruo? Lo conocí. Yo... Madre, no tiene sentido. Washington, la violencia, todo. Pero no, la madre está flipando. Antes de que el rey loco deshace allí su destrucción. La madre flipa. Pero es que Kuro está flipando más. Está diciendo, pero vamos a ver qué está pasando aquí, tío. ¿Qué está pasando? Porque ni yo lo estoy entendiendo. Porque es que... Flipante, chicos. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque... Madre mía. Vale, de verdad. No sé si se puede flipar más. Porque es que... Alucinante, chicos. Alucinante porque yo para nada me esperaba que esto iba a ser así. Yo sabía que era una realidad distinta. Pero no sabía que iba a ser así. Es decir, yo sabía que... Yo sabía que este DLC iba en torno al fruto del EDEN. Que George Washington lo tenía. Y que era totalmente distinto a lo que se había visto en la historia. Pero yo no sabía que iba a ser tan bestia. Pero de verdad, ahora mismo estoy súper perdido. Pero bueno, chicos. Por supuesto, espero que os haya gustado este mega vídeo. Espero que os haya gustado este comienzo de esta mega serie. Una serie que la verdad nunca había jugado. Y que teníais muchas ganas. Y ahora sí que sí, chicos. Dicho todo esto, ya sabéis. Si me veis directo en el canal y no estáis suscritos por alguna razón. Os invito plenamente a que os suscribáis. Ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.